En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús, esta enseñanza, están dirigidas, como resulta evidente en este fragmento de San Mateo, están dirigidas a aquellos con los cuales hablaba el Señor. En este caso, dice que hasta los sumos sacerdotes y los ancianos, las personas más respetables y con más autoridad dentro de la religión judía. Es, por tanto, un mensaje que tiene un objetivo limitado. Pero, como siempre, también tenemos que ver qué significa para nosotros, aquí, ahora, para cada uno de nosotros, para nosotros en general. En primer lugar, es una enseñanza sobre el sentimentalismo. Muchas personas piensan que son buenas personas porque tienen buenos sentimientos. Bueno, a mí me recuerda a eso, y lo digo por experiencia, aquellos que dicen que todos los lunes van a empezar un régimen de adelgazamiento. Bueno, tener buenos sentimientos no sirve, o buenas intenciones no sirve para adelgazar. Los buenos sentimientos y las buenas intenciones tienen que traducirse en buenas obras. Si hay palabras y no hay obras, eso no sirve absolutamente para nada, incluso es ofensivo. Si tú le dices a alguien que le quieres mucho y después le estás engañando, no estás siendo fiel, o no le ayudas cuando te necesita, eso es una hipocresía, una falsedad que hace más daño, incluso, que si le dijeras, mira, no cuentes conmigo, no tengo nada que ver contigo, y al menos esa persona ya sabe a qué atenerse desde el principio. Los buenos sentimientos están bien, están muy bien, pero tienen que ser seguidos de buenas obras. Esta es la enseñanza. Tú le dices al Señor que le quieres, tienes que tener buenas obras. Tu amor tiene que traducirse en obras. Le dices al Señor que quieres ser una persona agradecida, que quieres ser una persona que Él pueda contar contigo. Vale, es estupendo, me parece un sentimiento maravilloso. Qué bien que está en ti un corazón ardiente de amor a Cristo, qué bien. Pero luego las obras, las obras en todos los sentidos, por ejemplo, el perdón al enemigo, el cumplir tus obligaciones, la limosna, las obras, las obras que el Señor te pide cada día. Obras son amores y no buenas razones, decimos en español. Ahora, yo cuando leo este evangelio y otros, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, pienso siempre que falta un tercer personaje. Y ese tercer personaje, Jesús no habla de él porque tiene un objetivo, repito, que está haciendo una crítica a los líderes de la religión judía. Pero ese tercer personaje sería el que le dice al padre, voy a la viña a trabajar y luego sí va. Porque los dos están obrando mal. El que dice que no y sí va, y el que dice que sí y no va. De estos dos males, el mal menor es el que dice que no, pero luego sí va a trabajar. Pero debemos de aspirar al bien mayor, no al mal menor. Señor, quiero ir a trabajar a la viña y voy a ir, y va. Señor, tengo sentimientos y quiero tener obras. Los sentimientos de verdad son muy importantes. No tan importantes que las grandes decisiones de la vida las adoptamos por sentimientos. Uno no se casa con otra persona porque haga un mero razonamiento. Dicen que eso fue lo que hizo el filósofo Kant y nunca se casó. Bueno, está bien, el razonamiento está bien, pero los sentimientos son muy importantes. Las decisiones fundamentales de tu vida las tomas con el corazón, pero no basta. Eso es lo que nos enseña el Señor. No basta el sentimiento. Qué bien que tienes sentimientos, deseos de amar al Señor, incluso de consagrarte al Señor. Bueno, he visto, conozco muchas personas que se han consagrado al Señor y eso es una oración nada más. Está bien, está bien, mejor eso que nada. Pero si no hay obras, eso, repito, puede hacer incluso más daño. Digámosle al Señor que le queremos, que le adoramos, que le damos las gracias. Que puede contar con nosotros como contó con la Virgen María. Y hagámoslo. Quedámosle, adorémosle, tengamos obras de agradecimiento en nuestras manos y cuidemos de Jesús como hizo su Santísima Madre, nuestra Madre, la Virgen María. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!